En este vídeo vamos a comenzar con la segunda lección del módulo 2. En esta lección vamos a hablar de los distintos tipos de convenios, pero vamos a profundizar en el convenio colectivo extraestatutario. ¿Por qué? Pues porque el resto de los módulos, salvo que en algún punto especial sea conveniente hacer una comparación entre el convenio estatutario y el extraestatutario, vamos a analizar fundamentalmente el convenio colectivo estatutario. Por tanto, yo voy aquí a hablar del convenio extraestatutario fundamentalmente sin perjuicio de que haga una pequeña introducción sobre el estatutario. Ya hemos dicho que la negociación colectiva da lugar a un convenio colectivo, ese convenio colectivo tiene la relevancia de ser un acuerdo colectivo entre las partes de la relación de trabajo, por tanto tiene la relevancia de fijar condiciones de trabajo, es una fuente del derecho del trabajo, y lo hace de un modo autónomo, es decir, que lo hace con la independencia de las partes que acuerdan ese convenio colectivo. La ley es una fuente heterónoma que se llama, es una fuente del Estado, el convenio colectivo es una fuente autónoma, es una fuente pactada por las diferentes partes, ya he dicho antes cuál es la relación entre ellas. Lo importante es tener en cuenta, y eso es algo que no debemos nunca olvidar, es que hay dos tipos de convenios colectivos. Hay un convenio colectivo, que es el convenio colectivo que se negocia en función del título tercero del estatuto de los trabajadores, y hay un convenio colectivo, o un tipo de convenio colectivo, que se negocia extra el procedimiento y requisitos que establece el estatuto de los trabajadores. El convenio colectivo estatutario, como digo, en el título tercero del estatuto, se regulan todas las reglas y todos los procedimientos que tienen que cumplirse precisamente para que ese convenio sea un convenio estatutario, con lo que eso significa, fundamentalmente, con la eficacia personal, erga omnes o universal o general, que ello genera. Veremos después, cuando el convenio no respeta estas normas, o porque no las respeta de origen, o porque después, alguna día se incumplen, ese convenio se convierte en un convenio extraestatutario. Bien, el convenio colectivo estatutario, ahora mismo, lo único que voy a hacer es, de un modo muy sintético, explicar cuáles son los aspectos regulados que tiene que cumplir para que tenga esa naturaleza, es decir, para que tenga la naturaleza estatutario y pueda generar una eficacia personal general. Todos estos aspectos a los que me voy a referir, son aspectos que se van a ver posteriormente, y se van a ver con detenimiento en cada uno de los módulos del curso. El primer aspecto son las partes contratantes, es decir, quién está legitimado para negociar. Esto es muy importante. Quien no está legitimado según el estatuto, porque no tiene representatividad para negociar un convenio colectivo estatutario, simplemente no puede negociar este tipo de convenio, pero eso no significa que no pueda negociar convenios colectivos. Ya hemos dicho que el derecho a la negociación colectiva es parte del contenido esencial de la libertad sindical. Por tanto, el sindicato siempre va a poder negociar colectivamente. Otra cosa es que lo puede hacer, si tiene esta representatividad, estatutariamente, con los efectos de los que hemos hablado. El segundo aspecto que se va a analizar son las unidades de negociación. La unidad de negociación es el ámbito del convenio, el ámbito funcional, el ámbito territorial y el ámbito personal. El tercer aspecto se refiere a la duración del convenio. Se va a ver aquí cuestiones que son bien relevantes. Primero, porque obviamente la duración del convenio establece cuál es el tiempo durante el cual esas condiciones tactadas van a estar en vigor y segundo, la ultraactividad, que es el tiempo que esas condiciones se mantienen hasta que se pueda firmar un nuevo convenio. Cuarto aspecto es el contenido de los convenios, que se verá porque el contenido, de todas formas, es libre para las partes siempre y cuando se respete la ley y la Constitución. Posteriormente, la eficacia del convenio, que aquí es donde tiene una relevancia fundamental, vamos a ver inmediatamente en el extraestatutario la importancia que tiene la eficacia porque es lo que fundamentalmente diferencia uno del otro. Posteriormente, reglas de aplicación e interpretación y por último, lo que se va a estudiar en el curso es qué dice el estatuto sobre el procedimiento de negociación y la gestión de lo pactado. Pues bien, yo cierro aquí con esta síntesis sobre el convenio estatutario porque a partir de aquí se verá en otros módulos. Y a continuación vamos a ver lo que son los convenios colectivos extraestatutarios. Gracias.